Gracias a la Real Sociedad Geográfica y al Instituto Geográfico Nacional por esta oportunidad de poder contar la intrahistoria del Ala Nacional de España del año 86. Como ha dicho Pilar, yo soy ingeniero aeronáutico con carrera de siete años, no como una de ahora de cuatro, y luego tuve la oportunidad de trabajar en el sector aeroportuario, hice el aeropuerto de Gerona Costa Brava y su torre de control, etc. Y luego hice la posición al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos y hice el doctorado en esta casa, porque en aquellos momentos el Instituto Geográfico desde el año 36 tenía la consideración de centro docente y la Ley de Enseñanzas Técnicas del 57 le daba la posibilidad de hacer el doctorado aquí, pero en geofísica, geomagnetismo, campos magnéticos, espacio exterior, porque yo al ser ingeniero aeronáutico, los jefes me mandaron cuando llegué a esta casa al Departamento de Geofísica y Geomagnetismo, concretamente con don Luis de Miguel González Miranda. Y yo hubiera seguido allí muy a gusto muchos años si no hubiera habido un problema administrativo, y es que Luis de Miguel no quería ascender, y Rodolfo Muñoz de las Cuevas, en el 74, cuando fui director, me llamó un día y me dijo, te tengo que sacar de ahí a donde sea, y tuvo la buena ocurrencia, de las buenas que tenía Rodolfo, de mandarme a cartografía, cosa que yo desconocía por completo, y donde he trabajado pues más de 30 años, y lo he pasado estupendamente, y creo que es una decisión que le agradeceré toda la vida. No obstante, tengo que retrotraerme un poquito, porque el ala nacional de España no se puede explicar sin el ala nacional de Cuba, por lo menos administrativamente. Y el ala nacional de Cuba yo no lo puedo explicar, si no cuento que en el año 75 fuimos enviados unos ingenieritos jóvenes de esta casa al Congreso de la Asamblea General de la Unión Geofísica Internacional a Grenoble, a Francia. Y allí conocimos a la primera promoción de ingenieros cubanos que salían de Cuba después de la Revolución. Eran cuatro, Graston Oliva, Rafael Ibarra, Mario Valdés y Cristóbal Pascuale, que pasando el tiempo, pues serían directores generales en sus respectivas áreas en Cuba. En ese contexto, en el año 84, pero no voy a dar muchos datos de cifras, no trastaviarme con alguna, en el año 84 vino por aquí Graston Oliva, ya convertido en director general del Instituto de Geografía Aplicada, en Cuba hay dos organismos cartográficos, el Milital, cuyo director era uno de los cuatro de Grenoble, Rafael Ibarra, que se llama Instituto de Geodesia y Cartografía o algo así, que lleva la cartografía básica y el de cartografía aplicada, que llevaba Graston Oliva. Y junto con el director Emilio Murcia, pues estuvimos charlando, se lo presenté, comimos, después de invitarle a comer, pues, como dijo Emilio Murcia, una vez que nos prometió que nos invitaría en un viaje oficial a Cuba, y Murcia dijo, bueno, cuando se le pase el paternino ya se olvidará, pero no, a los 15 días recibimos una invitación para ir a Cuba con nuestras respectivas esposas y visitar Cuba oficialmente, recogiendo a los aeropuertos, a los nervios, etc., y firmando un primer acuerdo de cooperación cartográfica entre los institutos de Cuba y España. En el año 85 tuve algunas pequeñas diferencias con Emilio Murcia y el tener dos carreras da la oportunidad de poder elegir actividades y decidí volverme a aviación civil, me nombraron su director general, iba, en vez de hacer trabajos geofísicos y cartografía básica y demás, a un par medio de 11.000 personas que trabajan los 365 días del año y las 24 horas del día en la red española de 44 aeropuertos, más torres de control, radares, sistemas, etc. Estando allí, al año siguiente, año 86, Glaston Oliva vuelve a Madrid y le presento al nuevo director, que era Ángel Arevalo. ¿Se me oye bien, o? Sí, sí, sí. Ángel Arevalo. Y repetimos la comida. Y la comida y el comentario. Una vez que se le pase el paternidad, pues se olvida, no, no. 15 días después llegó una invitación para ir a Cuba oficialmente. Bueno, aquí empieza el problema. Ángel Arevalo lo comentó en el ministerio y el gobierno le ordenó que mantuviera las conversaciones al mejor nivel con una especie de si viene quien recibe, si recibe quien viene. Y yo ya de mi despacho en aviación civil estuve haciendo de intermediario en esas conversaciones que culminaron en la tarde del 13 de mayo si bien el ministro recibe el comandante pero solo puede ser el 22 y el 23 de mayo porque el comandante solo tiene sus días libres. Había habido un pequeño problema anterior en Madrid con la huida de un viceministro cubano que aquí se llevó cien millones de pesetas de comercio exterior. Había intentado detener la policía de la embajada. Hubo un pequeño problema con la policía española y las relaciones hispano-cubanas no pasaban por su mejor momento político. Por eso el interés, por ambas partes, de suavizar el tema y el ministro, que en ese caso era el célebre moscoso, digo el célebre moscoso porque todos los funcionarios hemos disfrutado de los moscosos, ¿no? Javier Moscoso, Núñez de Prado me llamaba y Fidel Castro. Se organizó la delegación española, se me invitó, yo estaba muy a gusto en la elección civil dedicado a otros menesteres, se ir, y fueron el ministro, el subsecretario, el jefe del gabinete y Ángel Arevalo. Evidentemente allí se habló de muy poco de mapas, se habló de lo que se habló, se hospedaron, si alguien conoce La Habana, en frente del Palacio de Convenciones y Congresos, en una casa blanca que hay de tres pisos, dos pisos y medio, de protocolo, allí se hospedaron, por la noche aparecía el comandante con su escolta, tomaban una copa y Moscoso y Fidel se retiraban a su charla oportuna. y en la salida el glasto en oliva le dice a Moscoso, ministro, ¿por qué España no nos ayuda a hacer el ala nacional de Cuba? Respuesta político del ministro, eso está hecho, eso está hecho. Cuba, lo verán aquí fuera, en la exposición que se ha montado, tenía un primer atlas, bueno, ustedes saben la importancia del atlas en los sistemas socialistas, en la planificación, los planes quinquenales, todo esto, y se hizo un primer atlas a los diez años que hizo el Instituto de Geografía Aplicada, el gasto en oliva, se hizo un segundo atlas a los veinte años que hizo el otro instituto, el militar, básicamente, Rafael Ibarra, y ahí se cortó la colaboración soviética harta de gastar dinero, y también llegó el periodo especial, etcétera, etcétera, etcétera. La delegación cubana, la delegación española acaba su viaje a Cuba y se monta en el avión de vuelta, y en el avión de vuelta, esto me lo contó el propio Ángel Arevalo, le dice al ministro, ministro, ¿ya es comprometido a acelerar a la nacional de Cuba, pero no tenemos a la nacional de España? Dijo, pues es muy fácil, lo haces, no sé si tengo por aquí, bueno, bueno, esto conta un poco mi primera historia en el instituto, este es el decreto que se hizo a toda velocidad en apenas una semana y diez días, y que se aprobaba el real decreto el trece de junio del ochenta y seis, ya teníamos el decreto del ala nacional de Cuba y ya se hacía la nación de Cuba, a alguien se le ocurrió que eso era muy interesante hacerlo por sistemas informáticos y se le dio a una entidad que había en la casa que era el centro de cálculo que iba a resolver todos los problemas informáticos de la cartografía mundial. Unos días después, bueno, no un día después, un poquito después, ahora lo contaré. El ochenta y seis acaba con unas elecciones, las segundas elecciones democráticas allá por el mes de junio que gana el PSOE, Felipe González, y hay un cambio de estructura gubernamental y cambio de gobierno. En la estructura gubernamental desaparece la presidencia de gobierno, desaparece Moscoso como ministro y el instituto se integra en obras públicas con Javier Sáenz de Coscoyuela. Yo que estaba en ese momento en Aviación Civil, cambio de ministro a Enrique Barón, que le sucede a Abel Caballero, que todavía sigue en la política actualmente como alcalde de Vigo, y unos días después nos anuncia que tiene su intención de cambiarnos cuando llegue el momento que no va a ser muy tarde por gente del Partido Socialista, lo cual entra dentro de lo lógico, que nos dará puestos buenos, que no nos quejemos, pero que van a poner los políticos que allí teníamos los compañeros socialistas que iban a asumir los cargos nuestros. Yo me planteo el seguir o no seguir, porque yo en el Instituto Geográfico trabajaré más, trabajaré menos, pero cuando me voy el viernes a mi casa los mapas no se estrellan, los mapas no tienen averías, los rayos no le pegan a una torre de control, los sistemas de aparcamiento de aterrizaje no le sufren tormentas y me lo pensé y decidí volverme a esta casa donde había estado muy a gusto y además ya no estaba Emilio Murcia sino estaba Ángel Álvaro. Me vuelvo a la casa y cuando llego 1 de enero del 87 Ángel Álvaro me dice no me habla del ala de Cuba, el ala de Cuba para mí no existía, me habla del ala nacional de España y dice oye, tengo aquí esto del ala nacional de España que nos lo han encargado y no sé cómo meterlo mano porque además con todos los compañeros que ha hablado fulano, mengano, zutano, nadie se atreve, te atreves tú y digo ¿por qué no? Todo es cuestión de, mi padre tenía una frase célebre que yo he seguido muchas veces que lo que hace un tonto lo puede hacer otro tonto, que solo es cuestión de proponérselo, que se ríe porque sabe que me ha costado alguna bronca con la gente del departamento, o sea, todo el mundo puede hacer las cosas y se pone y se pone a hacerlas, el problema es que tener ganas e interés de ponerse a hacerlas, dije, pues bueno, pues vamos a probar, vamos a intentar. El equipo era mínimo, en un despachito circular, en un despachito cuadrado que hay simétrico hasta el salón, en la otra extremo de la casa una salita pequeña con una mesa circular, nos juntamos tres personas, yo, en un poquito delante, una compañera que era licenciada en geografía que se llamaba Carmen Alarma, que luego se marchó de aquí a bibliotecaria del Senado, casada con un neurodiputado del PSOE y un delineante de los que había tenido por allí, Paco Salamanca, Francisco Salamanca Pérez, eso era el equipo del Atlas y nos pusimos a estudiar que era el Atlas, sin prisa y sin pausa. Tomamos como modelo, bueno, vimos que se había hecho en España sobre Atlas, aquí he puesto un pequeño resumen de las cuatro cosas que yo conocía hasta ese momento, el de Ibañez Ibero de 1888, que es un tomazo de mil ciento y pico páginas, que aquí tiene la reseña, bueno, yo tiro mucho de los sellos porque saben que es mi hobby, y un Atlas que solo tiene un mapa, que es este mapa, un millón quincentos y un millón quincentos mil, formado por Ibañez Ibero, esto es lo que tenía el Atlas. Me he reído mucho recordando las palabras que decía Ibañez Ibero, dice, es necesario dedicarle para completar las partes, es necesaria, es indispensable la colaboración de los demás centros directivos, luego veremos, y el concurso de las autoridades de todos los órdenes, el sistema del PP dame los datos no funciona, o los datos te los da el responsable oficialmente, o el PP te da los datos si quiere y si no quiere te aplica el reglamento, y también Ibañez dice que quiere hacer la publicación anual como sucede en otras naciones, bueno, el caso es que se queda 25 años parado hasta que en 1912, 13, 14, vuelve a hacerse una edición, ahora en tres tomos, ha cambiado bastante la configuración, porque se han perdido Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Mariana, Carolina, Parado, etcétera, y curiosamente, aquí aparece como figura importante, aunque no fui para los prólogos porque no es el director general, los directores son Garazza y Sánchez, me parece, Rafael Álvarez Ereis, que para mí es una de las figuras claves y desconocidas de esta casa, es el primer subdirector, es gobernador civil, es político, Alfonso XIII, le meten el problema del IMEI, que es entre Nicaragua, los países de por ahí de América Central, es de todo, cogemos un que es Garazón de la casa de la época, sus títulos, honores y tal, son una página, es cartero mayor honorario, porque se ocupa de los problemas del correo con los carteros, tiene franquicia postal, y sobre él este pequeño librito que está ya en la Jotam, no lo encuentro por ningún lado, una pequeña biografía de 60 y tantas páginas, 64 páginas sobre Alfonso XIII, en las libros que están aquí, podéis verlo, y es muy curioso cómo podemos ver con años, con la perspectiva de 120 años, cómo eran los mapas temáticos, ya los tres tomos tienen unos 30 mapas temáticos, ya se animan a hacer mapas temáticos, pero es, en plan castizo, diríamos, lo menos que la de mapa temático, para colocar la vid, y no sé qué es esto, pero, las producciones agrícolas y demás, pues ponen un cuadrado donde en la base meten las hectáreas, la producción por hectáreas, y esto es un mapa, bien es verdad que el primer mapa temático de 1801, en inglés, en inglés, William Plasphine, era con círculos, círculos proporcionales a los datos, pero sin meter en ningún sitio, puestos en un texto, o sea, que va un poco en esta línea, y luego los demás mapas, pues son de este tenor, estos son, un dato tan interesante, como los expositores eran a Exposición Nacional de Bellas Artes, hacen este mapita, o hacen unos mapitas de población y despoblación, donde llevamos Soria y Guadalajara en proceso de despoblación, caso que se están enterando ahora los políticos, ya se enteraban hace 125 años, o estos otros, bueno, lo pongo solamente un poco, tal, luego hay, luego hay otros más, otros, dos proyectos que no tienen ningún éxito, uno es un real orden del 16 de junio del 30, donde se crea una comisión permanente del mapa económico de España, como el 14 de abril del 31, se cambia el régimen político, esto no vale, esto no vale, ya hacen otra orden, ya no real orden, porque ha dejado de ser la monarquía y la república, haciendo lo mismo, y nos vamos a la guerra civil, donde estamos para todo, pero para mapas. En 1955, el grupo de, en la época ya de director general Vicente Julial, pues aquí hay un equipo de la casa, el Revenga Carbonell y el de Fonso Nadal, la Cueva, el Basquén Maure, y algunos geógrafos de la época, Armando Melón, Terán, Casas Torres, Blas de Pachecos, etc., que intentan hacer una plaza. Tienen aquí también información, estaríamos mucho tiempo hablando de ellos, aquí tienen la, cada, al resto daría para una conferencia solo, para mí es un mapa que hizo Vázquez Maure que me gusta muchísimo, además, sirve para comprender cuando ibas a México en avión antes, porque ibas por Canadá a México, estaban todas las colonias y provincias africanas, hicimos en el año ochenta y algo una revisión de las geográficas y Herrero se acordará que intentamos hacer algunas láminas, pero aquello tuvimos el problema de que ya con qué información hacíamos, si con la del año cincuenta y cinco, la del año ochenta y cinco, tal, y aquello más o menos se paró. Bueno, estábamos en esa fase cuando empezamos a trabajar sobre un proyecto nuevo del Atlas de España y miramos lo que había en el mercado, siempre no vamos a ser innovadores del todo, vamos a ver qué hay por el mercado, con el mercado había algunos salas acabados ya, buen estado, a mí me gustaba mucho el ala nacional de Estados Unidos de 1970, sobre todo por el tipo de configuración, por el tipo de seriación, que tenía la hoja completa, la hoja en cuatro partes, el borde gris le da una cierta seriedad, las hojas de cuatro de ocho, nosotros creamos alguna más, modificamos por ejemplo este concepto en meteorología de los doce meses más la hoja central, porque la parte central es muy complicada, primero, si lo haces en impresión distinta, el ajuste no siempre te queda bien y si no lo haces en impresión partida, el plegado y el cosido impide ver en el centro, luego si podíamos huir, íbamos a huir y poníamos el mapa afuera y los doce por alrededor. Bueno, estábamos en esas cuando una mañana allá por el mes de mayo, junio, me llama el director general y me dice que pare lo que estoy haciendo y me ocupe de crear cómo va el ala nacional de Cuba que estaban llevando dos cartógrafos cubanos que habían en la casa en un despachito allí en el otro extremo con la gente del centro de cálculo. Le dije que sólo tenía un delineante que era Paco Salamanca y se me asinó un segundo Pepe Martín López que no confundí con el topógrafo del mismo nombre. No confundí con el topógrafo del mismo nombre. Y empezamos a verlo. Cada dos días me preguntaba Paco, ya está ya está un informe. A la semana a diez días tuve que sentarme con él y decirle lo que están haciendo es un puro disparate. Es matar pulgas a cañonazos no vamos a ninguna parte y desde luego no sepa cuando lo queréis pero eso tardará años en acabarse. ¿Cómo que no sabes para cuándo lo acabaremos? Si hay un compromiso de España que esto es el regalo de España con motivo del 30 aniversario de la revolución. Digo y lo queréis entregar el 31 de diciembre del año que viene y estamos en mayo del 87 y lo bajaron del burro. Eso se lo cuentas a los subdirectores. Pues muy bien. Me encerró con los subdirectores y me hizo repetirle la exposición tener una discusión bastante agria pero como dice Joan Manuel Serraz al que acaban de dar el premio Princesa de Asturias nunca existe la verdad lo que no tiene remedio. Le dije mira te pongas como te pongas esto es así. Y esto la pregunta siguiente fue ¿y tú te comprometes a hacerlo? Digo ¿el segundo y cómo? ¿Cómo es el segundo y cómo? Digo pues el segundo y cómo es que hay que tirar a la basura todo lo que se ha hecho que hay que empezar de nuevo que hay que empezar por los sistemas tradicionales por los sistemas tradicionales de de delineación en Pilcoad y con todo aquello que Herrero conoce bien porque estuvo en esta casa dame 48 horas para pensarlo te digo las que tú quieras pero si perdemos 48 horas perdemos ya dos días no me vas a dar dos días después hasta el 3 de enero no 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 el 31 a las 48 horas me dijo pues oye me harías un gran favor si tiras para adelante y lo haces pues bueno pues lo hicimos tengo que agradecer a la empresa privada española que nos echó una mano importante en el tema no me acuerdo del nombre me gustaría citarla pero no me acuerdo del nombre eran unos ingenieros de montes que luego tenían también una empresa de una librería de cartografía en la calle Fernández de los Ríos mapa Perseo había un ingeniero de montes encantador Miguel Hernán no me acuerdo de él con mucho cariño porque fue un gran profesional el pobre se murió a los seis meses de un tumor cerebral estaban en paseo de la Habana ¿eh? no yo cuando los conocí y trabajé con ellos sé que habían estado en paseo de la Habana por allí por Pío 12 o por allí pero estaban en la calle Montalbán en frente de la Marina donde estaba la delegación de la Generalitat de Cataluña te digo porque yo estuve allí varias veces bueno aprovechando un viaje a la Habana poco después me reuní con las autoridades cubanas les expliqué la situación Cuba reforzó el el plantel de gente aquí a los dos que había que no sé si tengo los nombres me parece que eran Antonio Lorenzo y Manuel y Manuel o algo así se añadió una señora Armando Azcue no pudo venir no lo dejaron venir porque había el peligro de que se quedara ya se había quedado un hermano ya saben en aquella época era muy peligroso había un chiste por ahí que decían sabe usted lo que es un cuarteto de música cubana dice lo que queda de la Orquesta Sinfónica Nacional después de una gira por España entonces el problema del gobierno no se nos quedará ninguno por aquí y vino como jefa del grupo Elia Sánchez Herrero que era sobrina y ahijada de la célebre Celia Sánchez la secretaria y amiga de Fidel amiga íntima de Fidel en Sierra Maestra la verdad es que no tengo ninguna queja de ellas fueron excelentes profesionales no nos dieron ninguna guerra trabajaron defendiendo sus intereses pero sin ningún problema y aquello se pudo cumplir con bastante el 31 de diciembre del 89 se pudo entregar aquí tienen el Atlas el tema ha complicado porque ellos lo habían hecho pensando en tecnología cubana era aplicaba mucho el tema de las tramas superpuestas las tramas visibles la gente de talleres juraba en arameo porque hubo páginas que tuvieron que pasar a que habíamos empezado la gente de talleres juraba en arameo porque hubo mapas que tuvieron que pasar 17 veces por plancha los que conocen el tema saben que son 17 problemas de humedad de fines de semana con cambio de temperatura de ajuste de desajuste y tal nos sirvió para saber una cosa importante y es que si queríamos hacer el Atlas de España había que cambiar radicalmente o sea no sabíamos lo que teníamos que hacer sabíamos lo que no teníamos que hacer eso no se podía repetir bajo ningún concepto bueno por el camino hay que hablar de que decidimos comprar un equipo de cartografía informática no de lo que tenía el centro de cálculos sino de los de los buenos digamos había nacido un equipo en Israel se llamaba el Zaites no se le suena había nacido de la industria textil para hacer estampados de vestidos de señora y de ahí habían derivado hacia la cartografía por razones obvias habían venido a Europa y habían colaborado con el Instituto por el Ingenio Belga en el Bonasio de Estadlo Belga y ya le habían vendido un primer equipo a a Francia nosotros fuimos a ver el equipo tres veces yo fui con Ángel García San Román y con Paco Mújica que era un ingeniero geógrafo que trabajaba en IBM que con el que teníamos un convenio fuimos a verlo a la feria artigráfica lo mandó Rodolfo a la feria artigráfica de Milán mucho antes del Instituto de la Arra de España Rodolfo este fue del 74 antes del 80 y luego fuimos a verlo con José María Raposo a Bélgica y a Francia pero bueno esto ya lo hablaremos en tiempo posterior y luego también es importante decir que decidimos que había que hacer en alas en cuadernillos en hojas sueltas creo que no se hizo y en libro hacer un ala en cuadernillos en libro es complicado porque tienes que tenerlo muy meditado muy planificado y que no te falle nada porque si te queda un mapa sin hacer lo vas a dejar en blanco y si te falta por hacer un mapa no vas a hacer una hoja tienes que hacer cuatro hojas luego tienes que planificar muy bien y demás se hicieron también algunas pruebas electrónicas y aquello ya estuvo más o menos preparado bueno también en esa época se cambió se hizo un área nueva en la casa de cartografía temática ya en la nacional para hacer algunos proyectos que luego si tenemos tiempo les contaré que están también en la sala hicimos los primeros proyectos nos pidieron que el primer ala que abordáramos fuera medio ambiente problemas medioambientales voy a pasar de Cuba un poco aquí viene la lista de intervinientes esto es un poco la pinta de los mapas de Cuba bueno el problema del encuadernado central eran hojas con pestañas con cuatro tornillos la vida en verso pero bueno también nos dio una pinta de por dónde podíamos andar y ya llegamos al hablar de España los 48 grupos temáticos que decidimos aquellos que nos fue saliendo de Madrid porque pensábamos que tendrían 700 800 páginas y al final acabamos en 2.000 y pico páginas 2.200 páginas y algo así como 4.000 mapas ahí los pueden ver el tipo de hoja de los mapas nuestros un nuevo tipo de hoja bueno problemas medioambientales el director general me dice que vaya a ver al secretario general de medioambiente que le he hecho un vistazo ya voy a empezar un poco en el plan de anécdotas porque se van a reír un poco tampoco esto es una conversación una conferencia muy seria ¿no? hay que voy y le le llevo los primeros mapas tengo por aquí desertificación bueno desertificación pues lo podemos ver no me acuerdo cuál era el otro lo tengo por aquí riesgo de erosión más o menos puede ser agua de baño en las costas oye pero aquí está todo de rojo que está todo contaminado digo sí ¿y de qué te asustas? no, no no está contaminado digo oye a mí me han mirado unos boletines donde figuran estos datos no, no puede ser llamar a su gente viene oye nosotros estamos publicando esto sí es que mira lo que ponen aquí sí pero claro es que está ha sido colorado yo vine desesperado al director general le dije yo me voy no estoy dispuesto a aguantar 48 políticos en 48 grupos de la verdad porque está limpia con todos porque como digo antes dije antes si dice Serrat nunca existía la verdad lo que no tiene el remedio si está contaminado está contaminado coño pero es que ahora nada es que se ve mucho y que quieres que lo hagas ¿qué puedes hacer para que se vea menos? pues coño que no esté tan rojo ponlo naranjita naranjita y el naranjita ponlo amarillo y el naranjita ponlo amarillo bueno pues el naranjita lo pusimos amarillo ¿eh? pero bueno pero pero así así surgió tuvimos esto es lo más divertido una de las cosas más divertidas que yo he pasado en mi época docente en la Universidad de Alcalá un día de enero del año 91 el diario El Mundo bueno ustedes saben perfectamente que durante años Canarias se ha colocado en el ángulo inferior derecho de los mapas había hasta los chistes también del niño que va papá me han mandado destinado a Canarias y manda un billete para Cádiz y dice pues coño Cartagena está más cerca porque tú vas y hasta Cádiz pero el periodista del país se saltó todo y soltó que los aviones de la base de Morón salen de Morón sobrevuelan Granada y las Canarias para llegar a Irak y al volver lo mismo volvían de Irak pasaban por Canarias Granada y Sevilla bueno nosotros nos reímos todo lo que uno se puede reír pero el problema fue que unos años después tardó tardó unos años después los diputados en el Parlamento de Canarios en el Parlamento montaron una proposición no de ley acordando que todos los mapas españoles oficiales y especialmente los del Instituto y las demás llevaban Canarias en su posición más o menos correcta y hubo que empezar a inventar ya nuevas escalas nuevas configuraciones porque claro dile al director general que España está que la península está aquí que esto está aquí y que a ver cómo lo pones hay que cambiar escalas hay que cambiar tal y esto ya le quedó a Alfredo ¿verdad? esto ya le puedo a ti ya lo viviste vamos a ver si pongo más a la doy algo ¿eh? tengo que pinchar donde he pinchado aquí me han dicho que hay que pinchar ahora sí bueno hubo que cambiar ya la tercera edición años después aquí he hecho un cuadro resumen poniendo un poquito más o menos pues cómo fueron estos estos atlas añadiendo las dos últimas versiones bueno volvemos a la parte focoso focoso cartográfica que hacemos con todas las cosas políticas lo que diga el Ministerio de Asuntos Exteriores yo estoy aquí afirmando la NAP por las mañanas con toda la cartografía de la semana al Ministerio de Asuntos Exteriores Secretaría General Técnica ahí en la calle más detrás del plazo mayor a contarle lo que estábamos haciendo lo tenían muy claro todo la ONU la ONU que dice de Namibia la ONU que dice del Sahara la ONU que dice de tal la ONU que dice de cual todo la ONU excepto Malvinas en las Malvinas no valía la ONU en las Malvinas las tesis argentinas tiene usted que seguir las tesis argentinas todo eso por escrito claro bueno la única solución que se nos ocurrió fue poner el mismo color que la Bretaña Argentina y las Malvinas por cierto aquí tengo el único fracaso donde me conseguí incapaz de resolverlo el mapa de aguas territoriales españolas cuando fuimos a hablar del mapa de aguas territoriales españolas el ministerio me dijo hombre si podremos solrayar eso porque realmente tampoco son tan importantes las aguas por el norte pues lo tenemos más o menos claro con Francia y tal pero por el sur con nuestros amigos de Marruecos y de Algeria ¿por qué no lo obviamos? y chicos ya después pues decidimos obviarlo esta fue otra cosa muy curiosa que me sirvió yo aprendí mucho de aquí haciendo el capítulo este de referencias históricas hicimos una versión en libro casi inmediata pequeña y en la que como se llamaba Isidoro González Gallego de la Universidad de Valladolid tuvimos colaboradores geniales yo recuerdo Vicente García Sestafe recuerdo Isidoro González Gallego de Valladolid Vicente García Sestafe era de estadística recuerdo si tenemos tiempo luego voy a dar una anécdota del cuello de Zaragoza de la Universidad de Zaragoza tuvimos gente bueno majísima pero aquí yo me encontré por primera vez con una cosa que luego en mi vida me ha dado mucho que pensar y mucho que trabajar y es que durante nuestra época del colegio y en nuestra época posterior nos han contado mucho de América 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 parece como si no hubiera habido más que América y resulta que España es la descubridora y la de toda de toda Oceanía el hecho es que en Oceanía llaman a toda esta parte el lago español y todos estos países tienen series de sellos dedicadas a sus descubridores por supuesto españoles años después conseguí que la Comisión Filatélica del Estado hiciera una emisión de sellos llevamos ya once misiones dedicamos un sello anual a a Oceanía este es estos son Luis Báez de Torres y Pedro Fernández de Quirós no es que son portugueses sí pero de 1580 a 1540 Portugal era España ahora nos ha pasado en un viaje turístico por Oman en el Museo de Mascate encontrar el mapa de Felipe II y que pinta aquí Felipe II el que Felipe II fue rey de Oman Máez de Torres da su nombre al Estrecho de Torres que separa Australia de Nueva Guinea y en el caso de Pedro Fernández de Quirós cuando se nos cae la cara de decir que Oceanía la ha descubierto Tasman y la ha descubierto Q y los ingleses en 1700 y pico oiga es que este señor en 1600 y pico en 1600 muy poco en 1500 o tal este señor había descubierto Australia y había hecho un memorial que está en la Biblioteca Nacional de Madrid que se puede leer donde hablaba de Australia porque Australia no viene de Australia viene de Australia de los reyes Austrias a mí me sirvió muchísimo bueno este es otro mapa también que trajo cola tuvo el capítulo parado dos años y medio o tres porque claro los caladeros los datos que publica el Ministerio de Agricultura Pesca o la Secretaría General de Pesca o como lo se llame pues tú los publicas pero luego cuando los ves es que oiga que nos hemos pasado de tonelaje en los caladeros que nos hemos pasado de capturas oiga lo que usted me ha dado es que esto no se puede publicar usted me dirá lo que usted está publicando ahora voy a contar otra anécdota de ese estilo esto todavía es más divertido esto es tan concursual esto fue un tema alemán había localizado esta fotografía que estaba un cuadro del Parmillano que estaba en el Museo de Dresden y aprovechando una exposición cinematográfica de Dresden dije hombre pues me voy a ir al museo a pedir una copia del cuadro llego al museo y no era en el museo me había equivocado había aquí a la cartoteca nacional en la cartoteca nacional me dicen que sí pero que no se vende que se alquila como que se alquila sí usted se lo lleva acababan de salir de la DDR de la República Democrática Alemana eran cuadriculados racionales vamos a ver y bueno y esto cuánto cuesta alquilarlo no esto es muy barato ocho marcos las primeras tres semanas o dos semanas y dos marcos la semana siguiente bueno pues mire yo le doy diez marcos ahora ya está no, no, no usted se la lleva usted la tiene cuando la mande nosotros le mandamos la factura y usted nos manda los diez marcos por transferencia bancaria y vea cómo le voy a mandar diez marcos por transferencia bancaria si le van a cobrar de gasto de banco doscientos oiga y si se me olvida devolvérsela cómo se le va a olvidar usted es un señor serio del gobierno español no, no, no pues no me quedó más cáscara que traerme la diapositiva copiarla y al final dije mira que sea lo que Dios quiera la metí en un sobre la certifique para que no para que la incunstancia de que llegaba le metí un billete de veinte marcos alemanes y dije a ver qué pasa debió llegar porque no me reclamaron nunca y me dieron la vuelta esto no esta es otra antes que esta voy a encontrar otra también me pararon no veo a nuestra sí también me pararon los mapas militares de fuerzas terrestres aéreas y marinas el teniente coronel Higueras ¿os acordáis alguno de él? un día que los mapas no se podían publicar porque si los cogía el enemigo ¿qué iba a pasar? mira yo creo que el enemigo será por lo menos igual de tonto que yo y sabrá sumar igual que se sumar yo no, no pero claro es que esto es secreto vamos a ver no me seáis brutos esto está en revistas que se venden a cuatrocientas pesetas en los respectivos servicios de tierra mar y aire digo es más en man ni se vende me lo han regalado fui con las compañeras de G2 con Elena Bordiu y Carmen Carmona fuimos a marinas nos lo regalaron fuimos a aire ahí enfrente del cuartel general en la calle princesa cuatrocientos euros cuatrocientas pesetas perdón y fuimos a cada veinte donde está tierra y la revista crédito cuatrocientas pesetas me decía el director general pero seguro pero seguro digo ve que que no me lo han contado ellas que he callado yo con ellas es que claro es que habéis puesto los escuadrones de vigilancia aérea los EVA esto es secreto lo vamos a ver pero todo el señor que viene en coche de Zaragoza a Madrid cuando pasa por la altura del frano de Malunia de Yagodina ve allá a la izquierda los radares de arriba del escuadrón de vigilancia aérea bueno bueno sí pero es secreto y luego lo hacéis secreto pero hacéis un expediente para arreglar la carretera que va al EVA número seis o hacéis un concurso para que una panadería de la provincia de Calatayud os mande todos los días cientos veinte panecillos no sólo en Calatayud hay uno en Rosas hay otro en Soller en Mallorca hay otro en Alcoy hay otro en Motril hay otro en Estaca de Vares que ya está cerrado otro en Elizonde que ya está cerrado etc y este es el último que tengo que yo le llamo jocoso porque aquí donde le ven voy a un día a Ceuta y voy al despacho si va a ser voy al despacho del presidente de Ceuta iba con un alto cargo de correos porque íbamos a organizar una exposición filatérrica y voy al despacho del presidente y tenía allí la bandera de Ceuta y yo insistivamente me pongo a mirar la bandera de Ceuta la verdad es que era con demasiado con demasiada insistencia y el hombre se dio cuenta y me dice un comentario dice no sé cómo fue dice es la bandera de Ceuta digo sí ya lo sé presidente digo pero me da la impresión de que la tienen mal de que está equivocada ¿qué me dice? digo mire es que acabo de hacerla para el mapa de las autopolíticas de España de las autonomías y juraría que lo blanco está en lo negro y los negros está en lo blanco no, no puede ser digo me puede haber equivocado pero todavía tengo buena memoria ya con los años uno le va fallando pero entonces eran hace 30 años tocó el timbre y llamó al jefe del gabinete oiga mire que este señor me dice que esta bandera puede estar mal compruebele inmediatamente con el decreto el jefe del gabinete en todas las 10 minutos dijo señor presidente este señor tiene razón tenemos la bandera mal pues cámbiala inmediatamente ¿no? bueno tenemos infinidad de anécdotas de darlas para contar y yo creo que ah bueno hicimos más cosas en ese área temática hicimos por ejemplo luego una especie de alas de reservas de la biosfera de España varias unidades varias gestiones y luego con los mexicanos uno de los trabajos también más divertido de mi vida es este el alas histórico del encuentro de los mundos que prolongaron el rey de España y Sarina de Gortariz el presidente hicimos mapas de cartografía de este lado de acá este es un Piri Reis y un mapa de corte de aquello le decía que fue muy interesante porque primero me encontré con un homólogo mexicano puro mexicano que se llamaba Francisco Takaki Takaki con los ojos así ¿eh? ese era el jefe de cartografía de México y luego porque tuvimos una reunión muy divertida el INEGI está en Aguascalientes no está en la ciudad porque los mexicanos después de el terremoto del 84 no del 85 sacaron los organismos de México de EFE y los distribuyeron por el país un puro disparate porque claro ahora están duplicados todos tienen que tener una serie pequeña en México y allí hicimos una reunión última para que Daldas dijera lo mismo leído por un español que por un mexicano y me encontré con una frase bueno descubrí lo rico que se le dio para español con palabras como albarrada albarradón cosas que nosotros no utilizamos que lo me quedaron sí pero me acuerdo una frase que más o menos traducida al castellano decía y todos los españoles mataron a todos los indios yo le dije menos al burro esto no lo podemos poner que sí que sí que tal que cual que esto que lo otro mira que no sí que tal que cual y ya estábamos en un primer piso me asumo a la ventana cabreado me asumo a la ventana y veo pasando unas cintitas a la ventana digo ven para acá para acá aquí digo mira a todos nos matamos aquí quedan todavía inditas mira la luz aquí quedan todavía inditas bueno bueno entonces que quieres que pongamos que algún español mató a algún indio pues sí que algún indio mató a algún español que también pero eso que todos mataron a todos no que todavía quedan aquí indios y hay españoles bueno bueno vamos a arreglar y bueno anécdotas de esas cartográficas han sido muy muy curiosas y lo hemos pasado bien en este mundo de la cartografía y con esto pues damos por espero no haberme pasado el tiempo que me han dicho cinco minutillos y aplausos aplausos aplausos